malas noticias de arranque. ¿Cuáles son esas malas noticias que fuimos tirando sin que se dé cuenta a la gente? Los 28 grados de temperatura y la lluvia del lunes. Calorcito, humedad, agua, y lo tenemos al amigo, el ingeniero Marcelo Hoyos, ahí que debe estar pensando lo mismo que nosotros, ¿no? Con estas condiciones, los mosquitos van a seguir. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Exactamente. Gusto escucharte y verte también. Qué placer, qué placer saludarlos, qué placer. Gracias, Fale, por invitarme. No, por favor, el contrato. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, con muchos datos que seguramente nos vas a dar respecto a los mosquitos, sos ingeniero agrónomo, sos especialista en esta materia, sos el gerente técnico de BAF Argentina en este momento, y me imagino que con muchos llamados y con muchas consultas respecto a qué pasa con esta invasión que nos tiene locos a todos. Sí, trabajamos, mira, hace ya 21 años que me dedico a la parte de higiene ambiental y hace 36 que trabajo en BAF Argentina, así que prácticamente una institución dentro de la empresa y mi pasión es justamente todo lo que son las plagas vectores. Son insectos, roedores, moscas, mosquitos, cucarachas, todo lo que de alguna manera nosotros convivimos en el ámbito urbano, suburbano, y que pueden transmitir enfermedades a los hombres. Por eso vectores, ¿no? Por eso vectores. Sí, exactamente, porque son portadores de patógenos, bacterias, virus inclusive, que después pasan al ser humano. El caso del mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el ciclo, el ciclo. Más conocido para nosotros, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, dentro de esa pasión, hace muchos años desarrollamos en la empresa un proyecto de sustentabilidad, de acción social en el norte de Argentina, en el Chaco, en una ciudad que se llama Concepción del Bermejo. Hago esta introducción para que se conozca un poquito de dónde vengo y que vean qué ocurre en otras partes también de la Argentina. Bueno, esa zona es una zona endémica de Chagas, la enfermedad de Chagas, que lo transmite una vinchuca, un insecto que se llama vinchuca, y, bueno, dengue, por supuesto, y el mosquito Aedes aegypti está ahí presente. Entonces, hace 14 años que venimos trabajando y aprendiendo, porque ustedes mencionaban ahí, ingeniero agrónomo, bueno, el ingeniero agrónomo no para de aprender, porque tiene que tomar las lecciones que te da la naturaleza y poder salir ahora en radio y explicar algo complejo en palabras simples. Y es el gran desafío que tengo. Pero todo lo que les voy a contar acá, más allá de lo que uno puede haber leído o estudiado, es la experiencia de campo, ¿sí? O sea, que todo lo que les voy a brindar acá es más allá de los libros. Sí, exactamente, y lo sufrí. Ah, lo sufrí, claro, a mí me lo pareció. Entonces, sí, en los mosquitos lo importante es que todos entendamos que los mosquitos se desarrollan a partir de las temperaturas. O sea, cuando aumentan las temperaturas, crecen, se desarrollan más rápido, y cuando bajan las temperaturas, crecen y se desarrollan más lento, o inclusive pueden llegar a morir. El ser humano tiene la temperatura siempre normal, entonces puede crecer en cualquier ambiente, si se abriga o se saca la ropa, siempre tiene la misma temperatura. Como buena cocinera que es Valeria, es más o menos como la masa del pan, ¿no? O de la pizza. Con el calocito crece más rápido y en la heladera se aguanta un poco más. Exactamente. Bueno, los insectos necesitan ese factor. Entonces, yo siempre digo, ¿cuándo suenan las alarmas de los mosquitos? Hablamos mosquitos en general, el mosquito de la encefalitis o el mosquito del dengue. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué hablar del mosquito ahora, en febrero, enero, febrero, cuando están los brotes, cuando están todos convulsionados por las poblaciones, y no comenzar a hablar en agosto? Claro. Que es cuando el mosquito despierta, ¿no? Claro. ¿Y el mosquito qué pasa, chicos ahí? El mosquito, las colonias de mosquitos se desarrollan muy lentamente. Por ejemplo, de huevo a adulto, un mosquito puede tardar ahora, en las temperaturas que dijiste, 28 grados, 28 grados en este momento, sí, acá en Quilma, es ideal. Le diste un hotel de cinco estrellas al mosquito. Es una incubadora. Entonces, es una incubadora. En siete días transformás, el huevo se transforma en adulto. Y yo siempre digo, no veamos al mosquito en la cabeza de ese mosquito, y vemos el adulto, ¿no? Que nos pica. Claro. Pero en realidad son cuatro mosquitos. Por eso en esta charla vamos a romper algunos paradigmas. Uno es el huevo, los huevos, las larvas, las pupas y el adulto. O sea, yo miro como Matrix, ¿no? Como la película veo atrás. ¿Por qué hay que mirar atrás? Porque si uno solamente mira el mosquito, nos pasa esto. La ola del tsunami ya nos tapó. Pero yo la ola la vengo viendo desde agosto, septiembre, octubre, y aunque nadie ve los mosquitos, uno los ve porque puede ver las larvas de una manera muy simple. Entonces, entender que las condiciones climáticas son las que determinan las poblaciones que hoy vemos. Claro. Estas poblaciones que explotaron directamente, porque están en todos lados, obedecen a una película que comenzó semanas atrás, o a lo mejor algún mes atrás. O sea, lo que vemos hoy es la consecuencia de algo que ocurrió antes y que está ocurriendo ahora. Entonces, los ingenieros agrónomos nos gusta hacer eso, entender el origen para después saber cómo actuar antes, y no actuar cuando ya la ola está encima nuestra. Entonces, ese concepto de ver el mosquito en su estado adulto, ahora vamos a tener que verlo en otros estadios, porque cada estadio, huevo, larva y pupa, tiene sus fortalezas también, que no nos cuentan, ¿no? Generalmente los tenemos que ir a buscar nosotros y a entender que las larvas que viven en el agua se alimentan de determinadas cosas que hay en el agua, y que si el agua es demasiado limpia, no se pueden desarrollar bien. Por eso decían que la Ede se desarrolla, la larva sobre agua limpia. Bueno, pero si el agua está muy limpia y no tiene alimento, desarrolla unas larvas raquíticas y el adulto sale muy raquítico y apenas puede volar. Que no tiene ni fuerza para picar, claro. Exactamente, ¿se entiende? Entonces, necesita agua con materia orgánica, con, le llaman plantón, ¿no? O sea, microorganismos que hay cuando vos ponés un florero, ¿viste? Que aparece el agua un poquito verde, bueno, ya ahí tenés el ambiente ideal para... Para el mosquito, para que crezca ahí. Sí, en la latita que está en el fondo de casa, ¿no? En la maceta. En casa he tenido larvas de aire, acá en el piso, en el primer piso. Tal cual. En el, en la, que dice, ¿viste que dicen que el aire no vuela más de un metro y medio? Como si el aire estuviera una vara donde pudiera medir la altura, ¿no? Un GPS, claro, que le dice, no, tenés que volver a la base. Entonces, por eso, lo importante son los mitos y los paradigmas equivocados que hay en todo nivel, y yo también tengo los míos, y los voy rompiendo permanentemente, pero ¿cómo? Con la práctica. Siempre hay que ir al campo y entender lo que pasa ahí. Bien, Marcelo, ¿y cuál es el momento... A ver, ¿cómo pasa el invierno el mosquito? ¿No? Uno dice, bueno, el adulto con menos de 10 grados probablemente se muera, ¿sí? Pero si el mosquito está en tu lavadero, no hay 10 grados ahí. No hay 10 grados. No hay 10 grados. O si está dentro de tu casa, o si está en un alero, tal vez no hay 10 grados. O en la parte urbana o sururbana, tal vez no llegamos a temperaturas tan bajas que sea ahí, a lo mejor, en el campo. Entonces, los adultos sobreviven y pueden vivir en ese estado, bien de aletargamiento, durante semanas hasta meses. Entonces, esos mosquitos que pasan en el invierno, en estado de adulto, en el inicio de la primavera, o la salida del invierno, ¿cuándo qué ocurre? Las temperaturas empiezan a subir, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque los días empiezan a alargar. Ahí despierta como la tortuga y seguramente va a desovar. Por supuesto. Lo primero que hace, fiesta a fiesta, copulan, ¿no? Porque los mosquitos vuelan, no para... ¿Por qué vuelan? Vuelan para copular. Ah, mirá. Vuelan para buscar sangre, obviamente. Para picar. Y vuelan para alimentarse, que se alimentan de otras cosas, que no tiene que ver con la sangre también. Y para buscar los criaderos. Son cuatro cosas. Por eso hay que entender también por qué los mosquitos vuelan y por qué no vuelan. ¿Cuándo no vuelan los mosquitos? Les pregunto ahí. ¿Cuándo no los ven volar? ¿En qué momento del día o de la noche? Por lo general, a la noche. A la noche, salvo que uno ingrese a un jardín y empiece a mover, caminar por allí, salen los mosquitos y te pican. Pero generalmente, de noche los mosquitos están quietos, ¿no? Entonces, es un punto vulnerable. Yo tengo uno rebelde que tipo una o dos de la mañana siempre está, viste, a mi oreja. ¿Es verdad que eso de la oreja, cuando uno siente el mosquito, es porque el mosquito está buscando el dióxido de carbono? Bueno, sí, son tres sistemas de... ¿Vieron cómo los aviones que se acercan al portaaviones? Bueno, tienen sistemas de detectar, porque ellos no ven como vemos nosotros. Ellos perciben olores y temperatura. Entonces, primero perciben olores, después el dióxido de carbono y la temperatura. Ahora no recuerdo bien el orden, pero por eso buscan las puntas de los dedos, las orejas, ¿no? Las zonas más cálidas del cuerpo y la que tenemos cuando dormimos, la que tenemos al descubierto también. Claro, tal cual, tal cual. Pero no, si tenés un mosquito hembra dentro de tu habitación, dicen que no, en invierno no pican. Sí, en invierno, perdón, de noche no pican, de noche pican. Una hembra que tiene que alimentar a sus huevos va a buscar la fuente de sangre. Otro de los mitos, la que pica es la hembra, ¿no? Claro, claro, la que pica es la hembra, el macho solamente es reproductivo, la hembra y el macho se alimentan de néctar, de flores. De flores, nada más. ¿Cuál es el remedio casero para tratar de pasar esta ola de mosquitos que nos preocupa a todos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que ocurre es que ya el momento de hacer cosas de manera preventiva se nos escapó, lamentablemente. ¿Por qué? No porque a lo mejor no tuvimos la capacidad de prevención, sino que la naturaleza nos sobrepasó con qué? Con temperaturas, lluvias, lugares donde se acumula agua. ¿Y qué hace la hembra? La hembra, supongan que bajó el agua de ese charco, de esa zanja que hay cerca de casa y quedó el barro. Bueno, la hembra de Aedes albifaciatus, que es el mosquito que aparentemente está funcionando ahora, esa hembra coloca los huevos allí. Increíble, ese charco se seca prácticamente y los huevos quedan activos hasta que vuelva una lluvia y los vuelva a humedecer. Y ahí vuelvan, y ahí eclosión. Entonces, fíjense la capacidad que tienen de soportar situaciones extremas. Entonces, podemos estar teniendo huevos que fueron puestos hace tiempo atrás, o el Aedes aegypti, que fueron puestos en febrero del año pasado. O sea, fíjense la locura de lo que es la biología. Por eso uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Me encantaría darle ya un papel, lápiz, una receta. Hagan esto porque se van a quedar sorprendidos. Y por la experiencia que tengo también en Bermejo, que la venimos peleando, es difícil. Dos cositas por mi parte y ya lo liberamos, ingeniero. Primero, si este mosquito transmite algún tipo de enfermedad. Bueno, el Aedes albifaciatus sí, transmite la encefalitis equina. No hay que alarmarse a la sociedad porque hoy están volando otras especies de mosquitos también, que no son portadoras de ningún virus, pero cuidado aquellos que trabajan con animales como caballos, por ejemplo, en caballerizas, que están en contacto permanente con caballos. Entonces, si vieron que hay casos en animales que se han enfermado y han muerto, bueno, en ese lugar hay que hacer un trabajo de prevención. Pero no hay que alarmarse más que en esos lugares. Exactamente. Por eso aquello de vector que dijo al principio, ¿no? Exactamente. Si no hay nada alrededor, hay que estar más tranquilo. Lo que pasa es que se llama Aedes y puede confundir, pero es otra especie. Esta es otra especie. Y la última, ingeniero, ¿hay momentos en el día donde hay que cuidarse un poco más? ¿Que los mosquitos atacan más o pican más? Bueno, hay una cantidad de mitos. Se habla de los horarios, ¿no? Sí, amanecer y atardecer. Salen a picar. Sí. Yo no podría, hoy como ingeniero hablando, decirles de tal hora a tal hora, a la mañana, a la tarde, o pican más de noche. Porque realmente cuando hay mucha población y las hembras necesitan alimentar a sus huevos, pican cuando pueden, digamos, ¿no? Hay un factor que es el viento, ¿no? Y las temperaturas altas. O sea, temperaturas muy altas, sofocantes, el mosquito evita volar. Porque piensen que no tienen como nuestro cuerpo posibilidad de transpirar. Tal cual. O sea, esa temperatura, y menos si hay baja humedad, los seca, los mata. Entonces, el mosquito no tolera ni la alta temperatura ni la baja temperatura. Pues esos 28 grados son perfectos. Pero ese es un poco el resumen. No te pude contar un poco lo de las larvas, que me quedó colgada la pregunta, pero en definitiva hay un elemento que traje acá que se llama, que es una pipeta de goma, ¿sí? Sí, sí. No es de vidrio, nada. Sale, no sé, nada. Se vende en las farmacias y esto se coloca en un... Cuando uno va a un lugar donde hay acumulada agua, pongámoslo en un vaso, ¿no? Se inca en el vaso. Exacto. Se saca y en ese espacio que hay, uno va a ver unas viboritas que empiezan a dar vuelta. Esas son las larvas. Exactamente. Una de las formas de saber si tenemos larvas en el lugar donde estamos viviendo puede ser pasar por la mano arriba del recipiente y las larvas son... Se mueven. A los cambios de luz se mueven muy rápido. O sea, cuando vos pasas la mano sienten que hay cambios de luz y ahí se mueven y ahí las detectas. Entonces, para los chicos que les gusta esto, ¿no? Pueden dedicarse a mirar alrededor de la casa los recipientes con agua a ver cuáles tienen larvas. Los que tienen larvas dan vueltas o secan el agua. Se empieza por ahí. Bueno, le agradecemos mucho, ingeniero. Ha sido muy amable. Un placer. Gracias por llamarme. Gracias, Valeria, por la mesa. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Hasta cualquier momento. Bueno, el ingeniero Marcelo Hoyos, la verdad, clarísimo con la explicación, los mosquitos que tenemos, va a seguir, puede seguir si sigue lloviendo, esta crianza de los huevos, de las larvas, y una explicación técnica realmente fenomenal. Así que nos quedó bien claro. Y muy didáctico también, realmente didáctico. Así que bueno, ya vamos aprendiendo.